¿Qué es el efecto de fijadores en diferentes bacterias estudiadas por microscopía electrónica de transmisión de barrido? Este trabajo es presentado por Sofía González Gallardo y Adriana Llorente Busquets. Efecto del uso de fijadores en diferentes bacterias estudiadas por microscopía electrónica de transmisión y de barrido. Desarrollado por González Gallardo Sofía y Adriana Llorente Busquets, de los laboratorios de microscopía electrónica y el laboratorio de bioconservación. La microscopía electrónica de transmisión y de barrido buscan obtener imágenes con alta resolución y buen contraste, lo cual se consigue mediante los métodos de fijación con solución de glutaraldehído, paraformaldehído y posfijadas con tetróxido de osmio. La tensión negativa de las muestras con colorantes con alto número atómico, como es el ácido fosfotútrico, resaltan las estructuras bacterianas que vamos a observar. Para lo cual se planteó el objetivo, comparar tres métodos de fijación de bacterias para una mejor observación de estructuras, aplicando la microscopía electrónica de transmisión y de barrido. Para lo cual se tomaron muestras bacterianas de vacilo subtilis, nocardiasteroides y clostridium que fueron obtenidas del separio de laboratorio y de docencia y muestras de estafilococcus aureus ATCC 6538P y listeria inocua ATCC 33099 del laboratorio de bioconservación. A estas muestras fueron crecidas en caldo de cultivo VHI y de ahí se tomaron un mililitro de cada cultivo y se ajustó a tubo 2 en el filómetro de Maffarlan y se lavó posteriormente con solución buferada de fosfato 7,2 y fueron fijadas por tres meses. Método 1. Fijadas con solución de glutaraldehido al 2% durante una hora, posteriormente lavadas con solución de fosfatos. Método 2. Fijadas con solución de carnostiqui, el cual contiene paraformaldehido, glutaraldehido, solución de fosfatos, agua desionizada. Se incubaron una hora y posteriormente fueron lavadas y realizada la tinción negativa con ácido fosfotústico y observadas al microscopio electrónico de transmisión. Método 3. Las muestras fueron fijadas con carnostiqui, posfijadas con tetróxido de 2.4% 30 minutos, después lavadas con solución de fosfatos, deshidratadas en soluciones de etanol que van del 10% al alcohol absoluto, secadas a punto crítico y cubiertas con oro para su observación en microscopio de barrido. Los resultados que obtuvieron son que la aplicación de la solución de carnostiqui en bacterias permitió una mayor definición de las estructuras al ser observadas al microscopio de transmisión y de barrido. El método 1, que fue con glutaraldehido al 2%, se observa una menor definición de la membrana bacteriana. El método 2, que fue fijadas con carnostiqui, observamos una mayor definición de la membrana bacteriana y la esporora de clostidio. El método 3, que fue con solución de carnostiqui, posfijadas con tetróxido de 2.4%, las bacterias granpositivas estafilococosaurios y listeria mostraron una mayor definición de la membrana, así como los daños producidos por los procesos. Conclusión, el proceso en la preparación de muestras bacterianas con solución de carnostiqui y la posfijación con tetróxido de osmio en bacterias granpositivas en la obtención de imágenes de alta definición permitieron excelentes resultados en cada caso, al ser observadas al microscopio de transmisión y de barrido, respectivamente. La preparación de las muestras con la ayuda de estos tratamientos favoreció en gran medida la obtención de imágenes que permitieron evidenciar la estructura de los microorganismos, asimismo el daño estructural provocado por distintos tratamientos. Agradecemos al PAPI IN 2330820. Tenemos las referencias que usamos y pues muchas gracias. Hola, buenas tardes, Sofía. Hola. ¿Cómo estás? Quería preguntarte, bueno, antes que nada felicitarlos por su trabajo y sobre todo por las micrografías que obtuvieron. y me parece muy interesante el estudio que hicieron sobre el empleo de diferentes fijadores, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, las ventajas que encontraron con el uso de estos fijadores? Porque los resultados fueron, digamos, mucho más evidentes, por ejemplo, cuando emplearon el fijador de Karsnowski y que posteriormente hicieron una posfijación con tetróxido de osnio. Entonces, pero dependiendo del tipo de bacteria, creo que encontraron diferentes resultados. Si nos podrías explicar un poco. Ok. Como dijimos, en microscopía se usa, se busca no provocar daño por proceso, porque ya vemos las estructuras a altos aumentos. Karnowski, que usa paraformaldehído y glutaraldehído, nos dio una mayor definición. Esto fue en transmisión. Karnowski nos dio una mejor definición que glutaraldehído al 2%. Cuando aplicamos a barrido, que es un, que vamos a ver la estructura de la superficie de las bacterias, si necesitamos hacer todo el proceso en donde fijamos con glutaraldehído, con Karnowski, deshidratamos, secamos a punto crítico y cubrimos con oro, porque lo que detecta el equipo son electrones secundarios, que esto lo producen los metales. Entonces, es importante que para transmisión, que son electrones que atraviesan la muestra, pues con Karnowski y, o estaba la duda si era Karnowski o era solo con glutaraldehído. Esto nos dio mayor definición cuando usamos Karnowski, una mayor fequeación de la membrana para transmisión. O sea, probamos los dos métodos, transmisión y barrido. Muy bien. Sí, perfecto. Bueno, además de los fijadores, al emplear estos protocolos, ¿ustedes consideran que influyeron otros factores para la visualización de la ultraestructura de las bacterias? No sé si además, por ejemplo, el uso de temperaturas o determinados buffers influyeron en sus resultados y en sus metodologías. Mira, en mi experiencia es muy importante cuidar los buffers. Siempre tenemos que cuidar un buffer que sea de 7.2. Si tú cambias el pH en tus células, sí vas a provocar daño. Entonces, es muy importante. Es muy importante cuidar la calidad del agua. Si tu agua no es un agua bi-destilada y está muy cargada de sales, afecta tu proceso. Entonces, en microscopía sí tienes que cuidar todos esos aspectos porque tienes que cuidar la permeabilidad de la célula. Si no das el tamaño adecuado para el tamaño de muestra, puede quedar mal fijada. Si no das las condiciones de temperatura, sí es muy importante mantener, trabajar no a una temperatura caliente porque la célula se puede afectar. Entonces, esos cuidados de manejo de tejidos, sí tienes que tener mucho cuidado. No puedes, a temperatura ambiente, lo vas a trabajar siempre y cuando no estés en unas condiciones mayores de 20 grados, una cosa así, porque entonces lo tienes que trabajar con refrigeración, todo el proceso. Muy interesante, Sofía, la explicación. Por último, ¿cuáles serían, por ejemplo, los campos de aplicación de estas metodologías? ¿En dónde ustedes pueden impactar ya establecidos estos protocolos? Pues observamos que obtuvieron muy buenos resultados. Buenas tardes. Habla Adriana Llorente ahora. Sí, gracias. Adelante, doctora Adriana. Bueno, en este caso, la posfijación con tetraóxido de osmio fue utilizada para poder evidenciar el daño que presentan las células de gran positivas, que para nosotros eran muy importantes porque se trata de microorganismos patógenos. Y nosotros necesitábamos poner en evidencia el daño estructural que generan tratamientos con sobrenadantes de cultivo que presentan antagonismo frente a estos patógenos. Entonces, es de sumo cuidado el procedimiento que debemos de tener en la preparación de las muestras porque son muchos pasos de manipulación y de cualquier modo las microfotografías que obtuvimos fueron claramente evidentes del daño producido. Esto se encuentra reportado en artículos ya presentados en revistas indexadas. Entonces, batallamos mucho, pero realmente es una metodología ya probada y publicada. Sí, pues muchas felicidades. Me imagino que fue un trabajo muy largo y pesado, pero bueno, al final se obtuvieron resultados excelentes. Tenemos la mano levantada por Rosa Guadalupe. Tiene una pregunta. Adelante. Rosa Guadalupe Valdés, por favor. Me parece que dejó su mano levantada. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí tenemos una pregunta del público que preguntan que si se refiere a la mezcla fijadora de Karnovsky. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. Esa es la pregunta. Solamente no da un contexto. Solamente nos dice que si se refiere a la mezcla fijadora de Karnovsky. Karnovsky es uno de los fijadores que probamos. O sea, no entiendo bien la pregunta. Bueno, no importa. ¿Alguna otra pregunta más del público? O ya damos por terminado la parte. De hecho, ya se acabó el tiempo. Bueno, en el chat tenemos otras preguntas, pero si gustan los ponentes, contestar a los participantes y les agradecemos su participación en esta modalidad de cartel video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.